El Jardines 20 de noviembre, Cañeros y Algodoneros, con la línea, la pelota va de imparable y va a lo profundo de Jardines Central. Van a llegar las primeras dos carreras hasta la segunda, Peter O'Brien. Tanto, tanto estar atacando, tocando la puerta que ahora sí concreta Culiacán. 2 a 0 el juego en este episodio número 4. Entró de lleno en ese lanzamiento, Morty lo aprovechó O'Brien después del envío descontrolado. Vino en la zona de strike y vino a ver, es un tremendo papel. Nick Torres, estamos hablando, línea, en primera base, se quedó con la bola. Tenerowich atrape el batazo de Malek Smith, le dio durísimo a donde estaba colocado el primer. Ahorita no está Danis Correa, no está tampoco Elias Rey, de los extranjeros. Abadica y se puncha para el out número 1. Luz verde hubo para Julián. Pero ahí no, ahí ya quedó a riesgo. El corredor lo dejaron en tercera base. Sí marcaron out por regla a Malek Smith por irse demasiado. Está la cuenta en una bola con un strike para José Carlos Ureña. McElwright con el lanzamiento, rola por el centro de la pelota, se va de hit y se crece la base robada. Corredor al Pentágono, llega el tiro, safe en el plato. El tiro va a la segunda base y es out en segunda. Sin embargo, produce carrera, Ureña. Entrando con la tercera anotación, Ramón Ríos, justo después de la base robada. Y con esto... Vientos, 2 y 2 para Manny Barrera. Arranca el corredor a la intermedia, hace el tiro a la segunda base. Out y se la empaia, lo sacan en la intermedia. La recepción, aquí vienen y el efecto confirma Jaime Gutiérrez. El out por la segunda y así finaliza este primer juego de la serie. Con una clara evidencia, el out en la segunda base, el out 27. Se acabó el juego con la victoria para Tomateros de Culiacán. Derrotan 3 a 0 a Naranjeros de Hermosillo en el primer juego de la serie. En el estadio Fernando Valenzuela. Una balanqueada con...